La bolsa española registra fuertes ganancias en la apertura y conquista el nivel de los 8.800 puntos a la espera de la Reserva Federal de Estados Unidos. El resto de grandes plazas del viejo continente también registran alzas al inicio de la sesión. París suma un 1,17%, Milán un 1,33%, Londres un 0,56% y Frankfurt un 0,97%. Los inversores estarán hoy pendientes del comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera que no haya subidas de las tasas de interés. De vuelta al selectivo, Banco Popular lidera las ganancias con un repunte de más de un 3%. Le acompañan en los números verdes Santander y BBVA que suben más de un 2,5%. Al otro lado de la tabla no se coloca ningún valor a esta hora. En el mercado de materias primas, el barril de Bren se sitúa en los 46,56 dólares. Dentro del mercado de deuda española, la prima de riesgo se sitúa en los 100,20 puntos básicos y en el mercado de divisas, un euro se cambia por un dólar con 11 centavos.